¿Has tenido que haber cuidado del entrenamiento? Sí, bueno, estar hablando con el médico, duele un vuelto bastante fuerte ahí en la zona abdominal y me duele un poco el agacharme y eso, y bueno, aún coincidió, o sea, no es coincidido que por precaución, mejor no entrenar. ¿Y te duele mucho también no jugar, no? Hombre, a todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, estoy bastante contento de los entrenamientos, del trato con los compañeros, y sobre todo de la posición en la que estamos, ¿no? Y ojalá no tenga que jugar nada de aquí al final si es porque hay primeros. ¿Y tú asumes también que el objetivo ya es el ascenso? No, no nos ponemos objetivos. Sabemos que si hacemos las horas como las estamos haciendo, si el equipo en cada partido sigue saliendo así, va a tener opciones hasta el final de estar arriba y bueno, ya una vez lleguemos al final, ojalá podamos llegar ahí y creo que más o menos son los últimos 10 partidos ahí es donde se verá por lo que se puede aspirar realmente. Pero cumplido el primer tercio de liga, ¿por qué hay ese miedo, esa palabra tabú de ascenso cuando la gente está muy ilusionada, ¿no? El aficionado ya lo piensa que puede ser posible. No es miedo, nosotros estamos igual de ilusionados más que la afición, ¿no? Está claro que estamos ahí primeros, creo que estamos primos por medios propios y que nos hemos ganado. Ahora mismo es normal que salga el ascenso, creo. Ya, como he dicho, se ha cumplido un tercio de liga y seguimos ahí. Y lo bueno que tiene esta segunda división y lo malo también es que hay una máxima igualdad, que lo mismo ganan dos partidos seguidos y que metes ahí arriba a cualquier equipo que les pierdes y baja el de ahí, ¿no? Tal vez por eso, por esa igualdad que igual dos o tres partidos sin victoria y te ves abajo, tal vez no queréis generar desilusión. ¿Se ocurre eso? Es que no es desilusión, de verdad. Yo creo que tenemos todos la misma ilusión, pero sigue claro, está todo tan igualado que te puedes plantar en una racha, ojalá que no, de tres partidos sin ganar, ¿no? Lo bueno que tiene este equipo, creo que pase lo que pase en cada partido, al partido siguiente sale igual, al 100 o al 200%, y eso es un punto a nuestro favor. Ese peligro igual ya lo hay superado un poco, después del bache que decía Nino, y ahora hay que recuperar la intensidad, la agresividad y otras cosas, ¿no? Sí, bueno, cuando gana dos partidos seguidos, pues todo se ve diferente, ¿no? También en Tenerife tuvimos el partido ganado, y si llegas a haber ganado esos dos puntos, pues seguro que no se diría en su momento que el equipo ahí tuvo un bajón, ¿no? Como te he dicho, todo está muy igualado, todo se decide por pequeños detalles, y hemos tenido la suerte estos dos partidos de ganarles, y quizá en los otros tres partidos que se los hagamos un punto, también merecimos algo más. Pero tú no ves que se ha recuperado la agresividad, la intensidad, como también decía Martín, por ejemplo, el último partido. Sí, el equipo igual tiene un plus más, pero creo que lo que le caracteriza a este equipo es sobre todo la agresividad, ¿no? Lo que tiene es que vive muy bien el partido, muy concentrado, con mucha intensidad, y está claro que quizá en esos partidos hemos perdido un pelín ese hándicap, que para nosotros es el máximo, ¿no? Es lo que nos marca la agresividad y la intensidad, y lo hemos vuelto a recuperar, pero tampoco creo que nosotros partidos lo hubiéramos perdido del todo, para nada. Mario, el sábado fue un partido de esos serios, ¿no? Es decir, Alcorcón, que no se le podemos asimilar a equipos como la Gavés, que el equipo ha sido acordada, se entrenaba al Alcorcón. O sea, un equipo serio y una prueba importante, ¿no? Sí, un equipo que nos pondrá a escuelas muy difíciles, seguro, pero que va a ser un partido muy igualado. Tenemos la ventaja de que jugamos en casa, y bueno, un partido que seguro que se decide otra vez por pequeños detalles, así que otro partido para estar concentrado desde el minuto uno y intentar...